Las automotrices también estarán presentes en Expo Apronor, así lo hará por ejemplo Paul Fagen a través de su concesionario Alperovich, donde van a presentar las diferentes versiones de Amarck, una camioneta que realmente se está posicionando muy bien, cada vez llegan a más adeptos del segmento agropecuario. Por eso ahora vamos a conocer las diferentes financiaciones y también las características de las nuevas versiones. Como siempre, novedades muy interesantes para compartir, Fernando, así que contanos qué opciones tenemos hoy para la compra de un cero kilómetro. Mira, ante todo un excelente comienzo de año, tuvimos un enero récord para Alperovich, para Volkswagen y para Argentina con la marca número uno ya hace muchos años. En Tucumán realmente estamos avanzando muchísimo. Somos líderes nuevamente en enero, creciendo. Amarck está impactando ya sea la versión anterior con lo que nos quedó del año pasado. Más de 120 Amarck patentadas en enero. Seguimos con tasa cero, que también es importante ayudar y poder financiar a tasa cero y tasa cero real, esto que decimos también, hasta 200 mil pesos. Y si alguien necesita financiar un poco más de dinero y un poco más de plazo, además de los 12 meses, hay hasta 400 mil pesos la posibilidad de financiar. Es decir, casi uno puede financiar entre el 40, 50, 60 por ciento del valor del Amarck, depende obviamente cuál es la versión. Y con un Amarck que, si nos habíamos enamorado de la versión anterior, la versión 2017 nos terminó de enloquecer, diríamos. Ya directamente vienen los clientes, dicen, quiero la Amarck. O sea, ni nos preguntan nada más, ven versiones, ven colores, pero realmente lo que es Amarck, lo que cambió en este último restyling, como le llamábamos, otro asiento, otra estética exterior, otras toberas, realmente asientos eléctricos. O sea, cada vez más la Amarck, si antes uno decía que era una alta gama, hoy con todas las cosas y novedades que tiene, realmente es más que una alta gama, diríamos. Este año, así como también hubo un cambio en lo que es el equipamiento de esta camioneta, también hay un cambio en cuanto a los modelos. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Volvain cambió los nombres, la entrada de gama que antes llamaba Starline, ahora se llama Trendline, después viene la Comfortline y después viene la Highline. Y también se ha facilitado mucho para nosotros y para los clientes, no tantas alternativas dentro de la misma gama. A veces yo decía, tengo la Highline Pack, que se llamaba antes, con tapizado uno, tapizado otro, tapizado otro. Ahora todo viene con cuero, todo viene ya con asientos, además de, bueno, electrónicos que se regulen los espejos automáticamente. Es decir, ya se ha simplificado muchísimo para también las variantes, uno pensando en producir y también pensando en vender. Y además la versión inicial, que llamamos Trendline, ya además viene con agregado. Por ejemplo, ya viene con sensor de estacionamiento. Se le fue agregando cada vez más temas de seguridad, más temas de confort, más temas de, diríamos, de estéticos además. Fue sumándose bondades al vehículo. Y ahora, bueno, seguimos con tasa cero. Y además estamos pensando hoy en una promo. Yo quiero tener, tengo poca plata, necesito llevarme un Amarok. Bueno, hicimos algo bien pensado, con un anticipo de 205 mil pesos y una financiación en tasa fija y en pesos a 36 meses. El resto lo financias. Es decir, casi el valor de un auto podés financiar después a 36 meses a cuota fija y en pesos. También importante para poder pensar en comprar un Amarok entrada de gama con todas las bondades que tiene Volvay. ¿Cuándo sería el momento de entrega? Una semana, 10 días, siempre decimos lo mismo. El tiempo operativo en lo que tiene que ver con, bueno, firmar todos los papeles, que esté todo obviamente en orden y después facturar, firmar el 01. Y bueno, después del tiempo operativo, una semana, no más de 10 días deberíamos tener, entregar la Amarok al cliente una vez que obviamente esté todo facturado y cerrado. El cliente cuando viene nos elige para comprar, pero también cuando nos sigue eligiendo para traer su service, desde todas las alternativas. Si yo estoy dentro de garantía, tener tres alternativas de service de postventa, aquí en Adolfo La Vega, en San Lorenzo o la Amarok, ya que recorre el sur, que si está una semana en Alverde, otra semana en La Cocha, otra semana en Aguilares y obviamente en Concepción. Pensar que también, che, estoy fuera de garantía, ¿cuánto vale hacer un express service? Un service rápido, ya fuera de garantía. Nosotros no estamos cobrando mano de obra, es decir, un service de un Gol, por dar una idea, 1.350 pesos. Vale menos que cualquier alternativa que hay en la calle y lo hacemos en un concesionado oficial con respuestas obviamente originales. Para un Amarok, 3.420 pesos. También digo, vehículos fuera de garantía, precios realmente muy acomodados, no estamos cobrando mano de obra. Vuelvo, queremos que nos siga eligiendo una vez que elige Amarok, o elige Gol, o elige cualquier vehículo. Queremos seguir siendo líderes, 14 años números uno, esto no es algo menor, diríamos, en el mercado argentino. Y para eso hay que tener, hay que brindar servicio. Así que estamos muy contentos con qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.